Les quería avisar de que todos los días subimos varios videos Así que si Youtube no te avisa, pasate por el canal que habrá videos épicos Y como están Andrés, espero que estén bastante bien, yo te estoy encontrando un nuevo video Y pues nada chicos, en esta ocasión les estoy encontrando nada más sin nada menos que como convertir Tu Minecraft Poked Edition en Minecraft de PC, chicos, ya saben que los desarrolladores de Minecraft Poked Edition Siempre están tratando de hacer el juego lo más parecido a Minecraft de PC O sea, tratan de tener las mismas cosas aquí en Minecraft Poked Edition Y están agregando y trabajando en cosas para que nuestro Minecraft Poked Edition quede igual que Minecraft de PC Y pues en esta ocasión chicos, se acaban de descubrir nuevas cosas Se puede decir que estas son cosas ocultas chicos Y pues en esta ocasión les voy a enseñar como desbloquear estas interfaces chicos, como pueden ver Y bueno chicos, antes de todo les quiero comentar de que no olviden suscribirse al canal Que es totalmente gratis, solamente dale ahí donde dice suscribirte Y ya que estés suscrito no olvides activar la campanita Que es muy sencillo, solamente la tocas y ¡pum! Listo, ya estás preparado para las próximas actualizaciones y novedades de Minecraft Poked Edition Que se nos vienen, la verdad es que está súper épico eso Minecraft Poked Edition va a quedar exactamente igual que Minecraft de PC Como pueden ver, single player, multiplayer, Minecraft Braams Incluso como pueden ver está organizado con Minecraft de PC Y este es un menú chicos de desarrollador Como pueden ver ahí dice DEPP Edition Y básicamente chicos, esto se logró mediante un archivo el cual desbloquea esto La verdad es que está súper genial Ahorita les voy a enseñar como tenerlo, la verdad es que es una tremenda locura Miren chicos, ya saben que los desarrolladores nos habían comentado De que iban a agregar una interfaz para nosotros poder descargar la música en el juego Miren chicos, justamente a un lado donde está el chat Está ese botoncito chicos para si quieres descargar la música Chicos, como pueden ver It's gaming y acá tenemos settings Desbloquear el juego como juego completo Tal vez sea una cosa nueva que vayan a agregar El Minecraft Poked Edition Por acá tenemos aquí Minecraft Poked Edition Versión 1.0.0.7 Como pueden ver ahí nos dice toda la información chicos El addon que tiene activado O sea, está súper genial chicos Como les digo, esta es la opción O básicamente el Minecraft Poked Edition del futuro Se puede decir que va a venir dentro de próximas actualizaciones O hay interfaces que están ocultas Y las desbloquea mediante un archivo chicos Que básicamente lo que tienen que hacer para desbloquear esta interfaz Chicos, lo que tienen que hacer solamente Es irse en la descripción de este video Dale ahí donde dice descargar Ya saben que todos los créditos en la descripción Se van, se lo descargan Y ya que eso les carguen Lo que tienen que hacer solamente Es tocar el archivo Lo tocas y listo O sea, solamente ya que lo toques Ya lo tienes instalado O sea, es totalmente fácil Y ya solamente te metes a tu dispositivo En la parte de settings Te vas al settings Y después de ir a settings Te vas a recursos globales Y ahí puedes lo que estoy diciendo Activar Pues básicamente ese archivo El cual pues básicamente Te desbloqueará todo esto Como pueden ver chicos La verdad es que está súper genial Y además chicos Como pueden ver por acá Tenemos todas las cosas O sea, aquí tenemos más opciones Que lo normal Como pueden ver chicos La verdad es que todas estas opciones Están ocultas en el juego Ya saben que los desarrolladores Trabajan en muchísimas cosas Y finalmente, o sea Ya que tienen todo completo Se puede decir, por ejemplo Les voy a dar un ejemplo chicos Por aquí, o sea Por ejemplo Aquí tenemos lo que viene siendo La opción de desbloquear El juego completo Justamente hacia abajo Esa opción tal vez no la tengan terminada Y por eso sé que no la agregaron Esa interfase Puede decir que tenemos actualmente Porque Pues obviamente no van a agregar Algo que no sirve O sea, primero van a agregar todo Y después van a meter Las cosas nuevas Como les digo chicos Estas cosas se van a venir bastante épicas También tenemos por acá chicos Este botoncito Que va a ser para comparar Las texturas y todo eso Como pueden ver Es una tienda chicos Traeo O sea, está bastante bien pensado chicos Los desarrolladores La verdad es que están dejando La interfaz de Minecraft Edition Igual que Minecraft PC Y como les digo Podemos utilizar esta interfaz Interfaz de una vez También tenemos opción De depurar chicos Aquí podemos desbloquear cosas Hacer que nuestro juego O sea, desbloquear Por ejemplo Las texturas y cosas así chicos Son cosas como les digo De desarrollador Son información Se puede decir que confidencial Y bueno chicos Por acá tenemos los idiomas Tenemos acá la música chicos La música de la sonida Acá como pueden ver Está la opción de descargar música La cual también se puede utilizar Desde acá chicos Y pues nada También tenemos lo que voy diciendo En video chicos Tenemos un montón de opciones O sea, también tenemos Para cambiar los gráficos Incluso podemos acá Ponerle opciones avanzadas Y acá también nos aparece Para aumentar los FPS El FOB Un montón de cositas Como les digo chicos Ustedes pueden mover esto Y hacer su Minecraft Edition Más placentero Por ejemplo Acá tenemos los FPS Nosotros le podemos mover 200 FPS Ahí pueden configurar chicos A su Minecraft Edition Para que les vaya mucho mejor chicos Y pues como les digo chicos Aquí hay muchas opciones Las cuales pueden desactivar Y pues estar jugando con ellos Para que les vaya mejor Y tenga un mejor rendimiento Su Minecraft Edition Como les digo chicos Hay un montón de cosas Como tener capas Pues básicamente Cosas que están ocultas En el juego chicos Y pues que ustedes pueden desbloquear Para poder utilizarlas Antes de tiempo Como les digo La verdad es que es una tremenda locura Por acá en Single Player Lo vamos a hablar en crear mundo chicos General azar Y por acá podemos ver chicos Que nos aparece Más cosas que van a ser agarradas Próximamente Como pueden ver El Bonus Shears Chicos Que está súper genial También tenemos Desactivar estructuras Dungeons y todo eso Esas son opciones De Minecraft de PC Como les digo chicos Y pues así chicos Convertiremos con esto Nuestro Minecraft Edition En Minecraft de PC Antes de spoilearlo O sea no les quiero spoilear Tantas cosas chicos Para que ustedes también Se diviertan Y puedan descubrir cosas nuevas chicos Con este increíble archivo Ya saben que se los dejaré En la descripción Como les digo Y por acá chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tú No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition Voy a hacer una serie Survival con suscriptores Pero antes de todo chicos Les quiero comentar De que vayan a participar Chicos Tú que estás viendo este video Puedes participar En la serie survival Es muy fácil Es muy sencillo Solamente lo que tienes que hacer Es irte a la descripción De este video Darle donde dice Como participar En la serie survival Y pues la serie Va a iniciar dentro de poco Así que ve a participar Tú que estás viendo este video Puedes participar O sea todos los suscriptores Pueden participar Así que pues como les digo chicos La serie viene muy pronto Así que ve a participar Es muy fácil Sencillo Ya sabes que el link Está en la descripción Y pues va a ser una serie En Minecraft Pocket Edition Survival La verdad es que va a estar Super padre Y pues nada Continuamos con el video